¿Quién es el Imam Ali? Bueno, el mensajero de Dios, profeta del Islam, tenía un primo de un tío muy querido. Ese tío era Abu Talib, el tío protector del mensajero de Dios, quien siempre apoyaba al mensajero de Dios, estaba dispuesto a dar la vida para el profeta Muhammad. Este gran hombre de Dios, Abu Talib, tuvo varios hijos. Y los hijos de Abu Talib amaban mucho al profeta Muhammad. El hijo más destacado de Abu Talib se llamaba Ali. Ese tío del mensajero de Dios, Abu Talib, tenía su hijo más destacado, Ali. Ali era primo del profeta Muhammad, pero con una diferencia de más de 10-15 años. Entonces, el Imam Ali, desde cuando Dios eligió al profeta Muhammad, fue el compañero de confianza y creció junto con el profeta del Islam. Fue educado desde cuando era niño, fue educado por el profeta Muhammad. En cada instante estaba con él. Según alguna narración del mensajero de Dios, dice, Oh, Ali, tú también escuchas la revelación que yo estoy recibiendo. Es que Imam Ali lo escuchaba la revelación, pero no era profeta. Era una persona pura, piadosa. Imam Ali, alayhi salam, era tan destacado, que si usted quiere entender, cuando Santísima Virgen María, cuando estaba a punto de dar a luz a su hijo Jesús, le llegó la revelación de Dios, María, aléjate del templo, porque el templo es un lugar sagrado. Si quiere dar a luz, debe ser fuera del templo. Pero Fátima 20, la mamá del Imam Ali, una mujer muy pura, porque Imam Ali es especial. Cuando ella está encinta y quiere dar a luz, ella recibe una inspiración de Dios que le toca a Fátima. Vete a la mezquita. A María dicen, salga de la mezquita, salga del templo. A Fátima 20, la mamá de Imam Ali dice, entrate en la mezquita. Y cuando llega donde Kaaba, la casa de Dios, se va a abrir las paredes, por un milagro de Dios, y Fátima entra dentro y se va a cerrar las paredes. Y va a dar a luz ahí. Dentro de Kaaba nació Imam Ali, alayhi salam. Ese milagro de Dios que Sunna y Shia, todos están de acuerdo. ¿Y quién es Imam Ali, alayhi salam? Tan importante es que Dios dice, Fátima, ya que estás dando a luz a Ali, debes entrar en mi casa. Hasta hoy en día está en la pared. Y dentro de Kaaba hay un mosaico. Dice, aquí está donde nació Imam Ali, alayhi salam. Tres días ella estaba dentro de Kaaba. Y Dios le daba la comida. Le bendecía a ella. Después de tres días, ella salió con su hijo Ali de Kaaba. Ali era un hombre valiente. Ninguna guerra no escapaba. Siempre daba la cara. Tenía su espada muy afilada. Y un hombre de Dios, siempre cuando los compañeros del mensajero de Dios, como Abu Bayk, Omar, escapaban, Ali estaba firme apoyando al mensajero de Dios. Como en la batalla Ohod. Cuando Abu Bakr escapa, Omar escapa, Othman escapa, Imam Ali es firme. Y ahí es donde recibe más de 70 heridas, sacrificándose, dando la vida por el mensajero de Dios. Es la única persona que siempre está dispuesta para dar la vida al mensajero de Dios. Entonces Dios lo va a elegir a él como el sucesor del profeta del Islam. Y la descendencia del profeta del Islam es a través del Imam Ali. Él va a casar con la única hija del profeta del Islam, Fátima, con ella sea la paz. Y los 12 imames, el primero es el Imam Ali, y 11 son descendientes de Fátima Ali. Quiere decir, la descendencia del profeta Muhammad es a través de su primo Ali, que se casa con la hija del profeta del Islam. El Imam Mahdi es descendiente del Imam Ali, el Imam Ali nace en la mezquita y lo van a martirizar dentro de la mezquita. Es súper interesante la historia de ese gran hombre de Dios, que todas sus obras eran para Dios. Sus palabras de elocuencia, usted lo puede encontrar en un libro que una pequeña parte de las palabras sabias del Imam Ali lo tiene, se llama Nahyul Balak, el libro de la sabiduría. El gobierno justo del Imam Ali, con menos de 5 años del gobierno, Imam Ali en un gobierno de un territorio muy vasto desde Pakistán, India, hasta Egipto, en aquel entonces, pudo proporcionar pan para todos los pobres, que ahí en el gobierno de Imam Ali, solo 5 años de justicia, Imam Ali pudo proporcionar para todos los pobres, que ningún pobre no pasaba hambre, nadie dormía hambriento en el gobierno de Imam Ali, pero los hipócritas, los enemigos no lo pudieron aguantar, hicieron 3 guerras en contra de Imam Ali, primero lo hizo esposa del profeta Aisha, junto con Talha y Zobair, ¿por qué? porque Imam Ali era justo, a ellos no le daba privilegio de la riqueza común, se molestaron ellos, e hicieron una gran guerra, en esa batalla mataron decenas de miles de musulmanes, la siguiente guerra fue por Moabia, hijo del enemigo del profeta, que era Abu Sofian, y Moabia era un corrupto, con un ejército de 400.000 de enemigos, luchó en contra de Imam Ali, y ahí mataron más de 100.000 de los musulmanes, y al final eran un grupo que decían que somos religiosos, creyentes, pero eran fanáticos, los ancestrales de ISIS, los ancestrales de los wahabitas, los ancestrales de los terroristas, ellos lucharon en contra de Moabia, y se llamaban Hawarich, tenían la barba larga, tenían la frente, que ahí estaba como el lugar de rezo, pero eran corruptos, recitaban el Corán de memoria, pero eran corruptos, quiere decir, egoístas, arrogantes, pero decían que son creyentes, los Hawarich, lucharon en contra de Imam Ali, mataban a la gente, oprimían a la gente, por su ego, como Arabia Saudita, hoy que están matando a los Yemenis, Imam Ali resistió en contra de ellos, y suprimió a ellos, pero ellos, uno de ellos escapó, era quien en la mezquita, mató al Imam Ali, Imam Ali, es el ejemplo, de ser hombre humilde, servidor, a los pobres, a los huérfanos, a los marginados, ser hombre valiente, firme, delante de los altivos, delante de los arrogantes, eso es el ejemplo, que tomamos del Imam Ali Aliza, debemos luchar por la justicia, dar la vida, para los oprimidos, para los huérfanos, hacer todo lo posible, para adorar a Dios, y servir al prójimo, nosotros, tenemos una relación, del mensaje de Dios, que dice al Imam Ali, Ya Ali, Anteba shi'atuka, humul faizun, y humul qiyama, Oh Ali, tú, y tus siítas, tus seguidores verdaderos, son los victoriosos, en el día del juicio final, inshallah, esperamos ser, verdadero seguidor, de Imam Ali Aliza Salam, el gran mértir, en el camino de Dios, inshallah, As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.